El fin tiene 18 años, empezó como una alternativa de sana diversión para el público de Quito, del Ecuador y los turistas que nos visitan. Es un concepto de un restaurante con música en vivo, con bar, en donde lo principal es que tú como visitante te sientas en tu casa. Gracias por ver el video.